¿Cuánto tiempo dices que cogí la máquina y una y medio, dos, seguro? Yo os conocí en el Congreso Mundial que hubo de Ortopedia aquí en Barcelona. Bueno, me sonaba, ya se oía hablar de Indiva, incluso a un compañero mío traumatólogo que a él le habían hecho Indiva, me dijo, ah, es interesantísimo, establecí contacto y curiosamente, para tomar la decisión, fue comiendo con unos compañeros que habían ofrecido la pelota de humana en la mesa de al lado, que era de Zaragoza, y nos oyó hablar y dijo, pues es muy interesante, nosotros lo utilizamos, sobre todo, osteoartritis, para que te da el dolor y eso fue lo que me animó a, bueno, a comprarla y a utilizarla. Bueno, claro, antes de adquirir la máquina, pues está este periodo de que te la dejan, no viene a enseñarte un poquito cómo funciona, y una vez fue que vino un perro con dolor lumbar, bastante evidente, que caminaba mal, le resbalan las patitas, y fue después de una, de solamente la sesión de demostración, que tampoco fue, porque claro, te van explicando, tienen que decirte cómo pones el gel y todo esto, que justo después de la, de la, de la demostración, el perro salió andando y andaba mucho más, mucho mejor, ¿no? Incluso el propietario quedó sorprendido, es decir, y claro, eso al final, bueno, lo que te, te, te lleva es a confiar en, en este tipo de, de productos, ¿no? Porque además somos veterinarios y como veterinarios nos, nos interesa mucho el, el, el efecto, ¿no? En que seguida haya ese punto de mejoría, ¿no? Al final tienes que convencer con tu trabajo, eh, que lo que estás haciendo funciona, que lo que estás haciendo mejora la calidad de vida del animal, y entonces eso te lleva a subir, o a valorar tu trabajo, subir el, el, el precio de, de, de la, de la rehabilitación, de la sesión, de la sesión de Indiva, ¿vale? Y al final eso te lleva a rentabilizar, es decir, no, una cosa lleva a la otra, pero sobre todo es el tema de la, de la confianza, de generar este, esta confianza. Para mí es una herramienta muy útil en, en, en mejorar la calidad de la sesión, porque mejoras la velocidad en, en, en la, en la mejora del animal. Y sí que es verdad que con Indiva a veces esto lo hemos, lo hemos visto. O sea, hemos visto que, 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 que mejoran claramente en poco tiempo. Por lo tanto es muy interesante.